Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Tengo que atraparlos, nuestro destino así es Gran amigo es, vino junto por salvar Tengo que atraparlos, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon, atrápalos ya Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Seguir, puedes contar conmigo, te doy todo, mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Digimon Mira, el tiempo va deprisa Tal vez te puedas arrepentir Todo acaba y no avisa Tienes tu vida por vivir Si me ves, rama, soy de ti Este amor está creciendo Por favor, rama, di que sí Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Y dame tu ternura Discutir por todo el pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero y ya Con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre Lo que quieras, no despedirme Lo que más no sé, solo es cuestión de tiempo Yo te esperaré, no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo, mi amor Eres el mejor Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Te toma mi mano Para huir de esta infinita oscuridad Dice, no sé Te fomico me como lo que leen Bokra wa nami mo, nami mo Mada sira nu Ese ni coete Fulirkae do que moonai Bokra wa nami mo, nami mo Mada sira nu Udate, udate, udateku Kira meku, haze ga koboreru Es muy probable que sin razón olvidemos lo que pasó Pero no la visión de tu silueta He crecido con el valor para defender mi gran ideal Nunca más por temor voy a esconderme Llegará un tiempo mejor donde al fin podremos disfrutar De reír sin razón y ser felices Con decisión, con decisión esperaré Que las hojas vuelen hacia mí Ya me cansé de gritar Mi culpa del dolor Esta vez mi cicatriz amará A este corazón herido para que sane yo lo cumplí Ya no siento el dolor que está en mi alma Aunque me quieras lastimar Ya no te preocupes porque estaré bien Siempre seguiré caminando a tu lado Yo perdí la realidad, lo que solía ser Y un sonido de ayer se desvanece más Y el viento va preparado para gritar Aunque golpea el dolor Yo nunca me rendiré A pesar de que este mundo hoy quiere aplastarme aquí Quizás puedas recordar Las lágrimas del cielo Son las lágrimas de este dolor que cuida tu senda El dolor está siempre cuidando De que no te hunda El mundo es mi ilusión El mundo he de cambiar Para ir a un futuro ideal En donde no reine el mal Lo haré con decisión Un mundo lleno de esplendor Es mi ilusión Con temor iba mi corazón Sin poder el fruto y esperar Sin pensar Ningún aliento me podría animar Pero un día te conocí Y encontré motivo para vivir Con tu ternura e ingenuidad Conocí la verdad Brotando en mí un anhelo El mundo he de cambiar Quiero ver que podrá llegar Un nuevo amanecer Pues a tu lado sé Que mi futuro no es oscuro Cambiaré Pues hoy sé que lo lograré Junto a mí vas a estar Abre tus alas Ven Un mundo donde reine el bien Hay que lograr Ey hada dime dónde te marchas Reúnete una vez La luz que me dará su resplandor Si puedes escuchar mi voz contesta Continuaré gritando hasta el final Todos los sentimientos que a ti llegarán El sol se aferra a aquella luna frágil Eso no debes olvidarlo nunca Una comedia que vive en tu interior Tan necesario aunque no la descubras Queda en mi vida Sonrío sinceramente Creo que por hoy Viajaremos en esta luz Pero tu hada dime dónde Te marchas Reúnete una vez La luz que me dará su resplandor Siempre la verdad Vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van El cosmos te enviará Pega sus fantasías Luz y libertad Porque son tus poderes Como el corazón Nadie te dañará Sensei ya Jóvenes guerreros Sensei ya Siempre luchará Sensei ya Unidos por su fuerza Sensei ya Y Pegasus Hasta el final El cielo Resplandece a mi alrededor Al volar Destellos Brillan en las nubes Sin fin Con libertad Puedes cruzar hoy El cielo azul La verdad Huye a un golpe De pronto en ti Como si un volcán Hiciera una erupción Te irrite una glacia Podrás verte cerca Un gran dragón No importa lo que suceda Siempre El ánimo mantendré Shalá Shalá Heshalá Vibra ante mi corazón Siente emoción Haré una genkidama Shalá Heshalá No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Shalá Heshalá No importa lo que suceda Sonreiré El día de hoy ¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior En este mundo Ya estoy muerto Y no regresaré Así no puedo ver Que te dieste a mí Sin respirar Tengo que aguantar El caos que formé Freeze Destruyelo O frenate Alócate Relájate Encuéntrate O cálmate Lo malo del mundo Lo está distorsionando Y yo me quedo Sin hacer nada Hay tantas cosas Que ya no puedo ver Las he perdido En este mundo Que ha divulgado Alguien Tan sorte Que no quiero Hacerte daño Lo recordaré Por siempre Sin duda Tengo que aceptar Que fui presa del temor Sin saber que Pasaba Esta realidad Se refleja en mi pasado De copa de él Por eso sé Muromente El bello Cielo Me dará color A mi opaco corazón Lo sé muy bien Quiero soñar Sin descansar Y así poder volar Dejando atrás Cualquier intento de caer Dentro de mí Una emoción Comienza a crecer Y me recuerda Que soy débil Si no estás La fuerza me das Contra la oscuridad Los sueños de mi corazón Jamás se perderán Quiero estar siempre Junto a ti Todos mis sueños Te daré Es tiempo ya de volar Y un sueño que develar Partir a otro lugar Abrir mi mente Es un impulso que sale Y golpea en mi interior No hay marcha atrás Lo sé No me arrepiento Los días de azul Los días de azul se pintaron Y no hay forma de recuperarlo Voy a perder mis miedos Enfrentar mi destino No temo a lo que llegará Porque sola no estaré Deja aumentar Al mundo de tus sueños Y descubrir Tus miedos Y señal Esas lágrimas Borra los recuerdos Que envían tu alma Baby Yo rezo una oración Pues me desgarro De dolor Hoy en mi plegaria Change No debo doblegarme A hacer nada Y más y ser sincera Con lo que siento En mi corazón Change Las veces que yo caiga No me importará Aquella tristeza Yo cargaré Mientras avanzo Triste fui Cuando me traicionaste Pero no lo conseguiste Derrotarme Porque si ven bien No me basta Con solo este juego Seguiré Sin detenerme Ah, ah En este mundo Voluble e irracional Olvidé quién era Realmente mi verdadero yo No quieres olvidar Tus senderos Ya no decidas Más por mí Elegiré mi propio destino De ti estaré Yo esperando a que Algo nuevo Comience a surgir Change No debo doblegarme A ti Nada más Y ser sincera Con lo que siento En mi corazón No te permitiré Hacer todo Lo que tú quieras Change Las veces que yo caiga No me importarán Aquella tristeza Lo cargaré Mientras avanzo Ya decide a mi corazón Que hoy a ti No volverán Porque aquí soy quien decide Cuando yo quiero cambiar Porque sabiendo Cual linaje es la vida Me deprimo con facilidad Quiero empezar de nuevo Y lo inconcluso De una vez Que irónico es vivir Motivando a otros Sin querer seguir Con sueños por lograr Tropezando con otros En mi caminar No es que hay quien arrepentirme Ni regresar A aquel pasado Solo quiero recuperarlo Mi cielo azul Lo quiero ver en tu reflejo Esa expresión Abnegada Ni de sacrificio Entiéndelo Para que más No borra los pecados Tú y yo debemos Caer con nuestra culpa Como escapo de este laberinto Si esperándote estoy Todo se me ha escapado De las manos Y ser honesta Tan solo me hace daño ¿Qué hago para encontrar Una salida De esta realidad? ¿Cuál es el motivo? Por el cual aún vivo Cada noche en mis recuerdos Se van perdiendo Nada es como antes De ti toda mi seguridad Y solo quiero escapar ¿Por qué sabiendo Cuál larga es la vida? Me deprimo con facilidad Es que el camino Tal vez debiera Enfrentar esta debilidad Tres, dos, uno, hit, shot Llegó, ganó Él los venció ¿Qué estás diciendo? ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Poco tiempo hay para dominar La velocidad que te hará ganar Y deberás caer Para volver al combate otra vez Es mehible Hazlo girar, siempre de ese modo Y así let it rip Deberás gritar, nuestro equipo siempre Ganará, no lo puedes evitar Es mehible Mehible Es mehible Es mehible Es mehible Mehible Let it rip Me duerme así, no puedo ser sincera Solo en mis sueños te lo confieso Mil pensamientos giran en mi mente Cortocircuitos me causarán Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esta luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué debo hacer Uh, caleidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Estrellos mil de la constelación Cuento uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Bello romance Creo en ti Sé que el milagro se hará Es el milagro del amor La resurrección Si a mi tierra juntos van Y una música darán Cosas hay muy reales Y otras más son solo un mito Nuevas vidas nacerán Y otras más terminarán Y eso se repite En un siglo infinito En el mundo Al igual profundo Cuando ya lo inevitable Llega La vida te puede dar Otra oportunidad De ser Tus poderes se conjuntarán Y la luz a todos mostrará El shaman oseba Y su justicia tendrá Esa espada que posees sabrás Que no solo es un arma más Dos mundos con ella unirás Esa espada que posees sabrás Que no solo es un arma más Dos mundos con ella unirás A dos mundos Él mantendrá en unión Su luz traerá Resurrección Toda esta verdad T д Obvio que tienes en el mundo Tenda por la proportional Senki, estás aquí para triunfar Para vencer a las semillas del mar Senki, con tu valor, héroe sin igual Combate sin descanso a las semillas del mar Tú eres Senki, Senki, tu fuerza siempre está aquí Se siente tu gran poder, eres el guerrero guardián Ruge Senki, Senki, tú eres nuestro campeón Y triunfarás siempre contra el mar Brillante resplandor que hay aquí Cuando vas corriendo por la ciudad para descansar Después de un gran día de practicar Y no sé por qué razón, no lo sé Yo siento esta atracción por ti Nuestras miradas se cruzaron sin control No te irás nunca ya, te amaré Loco estoy por tu amor, gritaré El mundo sabrá que viviré loco por ti Romper esta barrera sin dudarlo Me separa de tu amor Y que todos sepan que me gustas Mañana el sol brillará A todos demostremos que no hay nada Que pudiera separarnos de él Solo pienso en ti, lo gritaré Y por ti estoy loco de amor Lo que no habría infierno Peor que el que habíamos vivido Pero sin esperarlo llega Y ya mucho peor Un fuerte golpe en nuestra puerta Es algo que terrible llega Un mundo que nunca habías deseado Es un sueño de horror Quien en el pasado ya nos trae su amor Es un enemigo que puede destruirlo ya En ese día me pregunto cómo fue Quien nos miraba desde el más allá Que habrá que soltar a hacer esos memorios Nuestras vidas y nuestra matraquedad Sin arrepentirnos nunca Entrégate, entrégate, entrega todo tu corazón Los sacrificios del ayer Son todos por este momento en fin Entrégate, entrégate, entrega todo tu corazón Luchando podemos abrir Un camino a futuro sin igual Dibujaré pista, vas a caminar Y alcanzaré contigo el futuro Nunca pierdas de risa Un fuego y una luz Rompiendo sombras que al soñar Refleja gestos que dominar Y la ventana no deja de esperanza Al entrar el sol brillará Cruzando el mar y se sentirá Risa engañando en la verdad La juventud se nos podrá perder Al recorrer si no podemos ver No es la luz en el amanecer Lo lograré Lo lograré Con fuerza te llevaré Y te mostraré Muchos caminos nuevos Y juntemos nuestros sueños Para que todos puedan creer Y lucharé para que el grande final Pueda dejar semillas que florezcan Y no pierdas de risa El fuego y la luz Con fuerza lo puedes lograr Y juntos podremos soñar Que emociones pase allá voy Esta es mi más grande obsesión Ven conmigo a un mismo ritmo Con mi mano te sostendrás Y reiremos sin descansar Pero aún no estoy satisfecho Aburrido estoy Como piedra voy Antes de caer yo debo despegar Despleguemos ya Alas de emoción Vamos a un mundo por llegar Y si no puertas se cerró Yo las paredes cruzaré No dejaré Mi libertad Yo la victoria cantaré Mi llame si me llegará El enemigo no me detendrá No pararé Yo triunfaré Por ti soy más que vencedor Traigo como el super se nos ama Y otros dioses se impactarán Después del paso de ese gran aeroplano Me pregunto si al resconde esa sensación Es un misterio que no tiene respuesta No habrá razón para recordar En esa noche siento una gran tristeza Y no me alcanza más la fuerza para no llorar Pero presento que si busco el coraje Ese recuerdo no me va a afectar Y ahora el destino Me persigue sin parar Con mucha realidad me insiste En el pasado no puedo escapar Aún siento los latidos Siempre los quisiera hallar Ya tengo el recuerdo Ahora de tu gran corazón Voy a seguir luchando Por lo que yo quiero Recorreré mi camino sin falta Escuchando la voz que cantará esta canción Y mi tristeza no me quitará las ganas De sonreír cuando todo se acaba Mitad de un héroe soy hasta el final Esta historia ahora comienza a girar Y con fuerza me despido Aún creemos que podemos subir hasta la cima Pero está muy lejos Aquellas promesas ya se desvanecen Y tu voz se entiende Y nuestra sombra se puede olvidar sin saber Y los sonidos se van alejando de mi mujer Y me resisto a dejar de creer Así pasará todo el tiempo sin quedarme atrás Las días seguirán pasando sin ser nada Mi furia crecerá y no va a parar de atacar Si te veré mi corazón y su parte a de latir Se quedará sin soportar su paz Así me quema el tierra Yo lucharé con todo y llegaré al temor vencer Con pasión cubriremos del viento Nuestro corazón para poder volar Con mucha fuerza romperemos Esas cadenas que causan nuestros más grandes miedos Al final gritaré con poder Para que podamos avanzar Te lastima no para Mujer que no puedes perder Y sentirás tu sueño realizar Mujer que no puedes perder Conquistarte quiero yo Juventud Un misterio vas a descubrir Todos quieren pronto vivir Aventuras mil y algo más Juventud Conserva la inocencia que hay en ti Si tratas de aparentar Algo que no eres Se esfumará La magia igual Que mala ilusión Atrévete a enfrentar Salvaje y plenamente El milagro De vivir Romance te puedo dar Romance te puedo dar Y me enseñas con valor La verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Mírame en mi pecho estar Vigorosamente el amor que hay en mí Para ti Para ti Sueño que tú Eres diferente Y que a mi lado de la mano vas No guardaré Más este secreto Debo saber si un día me amarás Cuando al fin encuentres paz Y tus problemas puedas resolver Yo sé que descubrirás ¿Cuánto te puedo querer? ¿Cuánto te puedo querer? Rama ven amor Yo te quiero a ver tranquilo Ven a mí No te debes preocupar Rama ven amor En mi trozos hay asilo Ven a mí Deja de penar De los dos que hiciste en rama Si lo toman con calma Y si escuchan lo que les digo Van a ver que en mi alma Hay amor para los dos Yo necesito de tu amor Quiero brindarte mi calor Solo sé que la realidad Es encontrar un destino Viviré Con coraje Y con valor Siempre sentí Junto a ti El cielo azul Mi amor Hay que realizar Todos tus sueños Y elegir La esperanza Que nos guiará Para siempre Hay que destellar Sueños de luz Y yo estaré Pensando en ti No te debes preocupar Si todo te sale mal Viajemos a la ciudad Tranquilízate Y relájate En la ciudad Hay juegos Y arte Es demasiada presión Y así tú reventarás Ven y decídete ya Como la ciudad No hay nada mejor Desestrésate Es sencillo Tantos movimientos Muchos rascacielos Todo aquí divierte Anímate amor Muchos viajaremos Y nos reiremos Tú tienes la llave Es tu decisión Diga sí Vamos ¡Gracias! 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 Muchas gracias Suства Dios ¡Gracias! C4 Rápido La Ven Te canaíte kure The Real Folk Blues Honto no Kanashiga shiritaidake Doro no kawo ni su gata Jinssei mo waaru ku wa nai Ijidoki de Owaru nara No 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 de notificaciones muchas gracias por llegar hasta acá y los esperamos la próxima semana